El Gran Plato Único Navalino También de Trofeo Antiguo de Naval De todos los tiempos Donde la gente agradece también el esfuerzo Y lo está pasando muy bien Vamos a conocer también el parecer de la hinchada De la gente que está atendiendo el llamado de este directorio Para conocer sus impresiones Y ver todo el trabajo que se está haciendo Para llevar a cabo esta actividad Estamos con uno de los que ha colaborado también Para que esto sea muy bonito para los hinchas Recordando también el valor histórico de Naval de Talcahuano Colaborando con sus camisetas Con libros Con la ayuda también necesaria Para llevar esta actividad adelante Estamos con don Franco Rubiera Franco, bueno ¿Qué te parece esta actividad organizada por el Club Deportivo Social? Que se está llevando a cabo Para unir a la familia navalina Este tarde de sábado Me parece genial Una muy buena actividad para poder venir en familia Como podemos apreciar Con harto esfuerzo y con la colaboración de Juan Carlos Villanueva De Cristian Ferrada Y de Cristopher Miranda Y de quien habla, Franco Rubiera Podemos hacer esta exposición de camisetas Tenemos 24 ejemplares de diferentes años Desde la década de los 70 Hasta la del año pasado, 2015 Pasando por diferentes marcas Training, Loto, incluso Adidas Así que estamos muy contentos por eso Por cómo se está llevando a cabo esta actividad Y esperemos que la gente también continúe disfrutando de esto Son instancias donde la gente va Donde la gente tiene que entender el valor histórico que tiene Naval de Talcahuano También no solamente camisetas También hay trofeos También hay los dos ejemplares de los libros Que han salido a la venta sobre la historia de Naval de Talcahuano Un poco también para incentivar a las nuevas generaciones Y también a reencantar al hincha navalino Un tipo que vuelva a ver las tradiciones que eran propias de antaño Claro, exactamente, una de las cosas que de repente nosotros criticamos A la gente de Talcahuano porque no valora Naval Pero también tenemos que comenzar por aprender más de Naval nosotros mismos Como tú bien dijiste, tenemos ejemplares de dos libros El Naval es un nombre que fue Chile Y Memores de un navalino, ambos escritos por Luis O.S. Quiñez Que realmente explican la historia de Naval de Talcahuano De los años 60 hacia atrás Y ahí se nota que hay historia pura Historia pura no solamente de Naval, sino que de Talcahuano, del puerto entero Y por qué no decirlo, de la región Así es, unas palabras para la gente Para que siga, para seguir asistiendo a estas instancias Donde estamos recuperando también la unión de la familia navalino Sí, por supuesto, agradecer al Club Deportivo y Social Por invitarme a participar de esto También invitar a toda la gente a que sigamos uniéndonos Si se dan estas posibilidades para compartir en familia Para compartir entre navalinos Debemos aprovecharla y seguir estando no solamente aquí Sino que también en el estadio donde nuestros jugadores estoy seguro que van a dar lo mejor Durante lo que ya de torneo, que ya comienza la parte final Y hay que ascender, sí o sí, porque fue una promesa Para el gran Oscar Herrera que ya nos mira desde el cielo Gracias ¿Qué se siente también de estar en esta actividad? ¿Dónde está viniendo a la familia navalina? Estimo Bueno, siempre que pueda Yo estoy apoyando a Naval en estas ocasiones Y hoy día no fue la excepción Sacrificando a la familia obviamente Un día sábado por estar con la otra familia que es Naval de Talcahuano ¿Qué le parece la puesta en escena? La exhibición de camisetas históricas, trofeos, los libros de Naval de Talcahuano Está interesante, está bonita para la gente que no la conoce Importante que se acerquen acá y vean las muestras de camisetas Los trofeos que están recuperados Y dar a conocer esto y difundirlo más Sirve para rebasar la historia que tiene Naval de Talcahuano Lo grande que ha sido en todos estos años, estos 71 años de vida Exacto Como tratando de reconstruir la historia en este momento Muchas gracias Autoridades también se han dado cita acá en el gremio de estimadores Para acompañar a la familia navalina en esta actividad Que es realizada con mucho cariño por el Club Deportivo Social Estamos con los consejeros regionales Don Luis Santibáñez, Don Eduardo Saavedra Don Luis Santibáñez, ¿qué le parece esta actividad que se está realizando para unificar a la familia navalina? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación Puedo nadgar estar acá compartiendo en el sindicato de activadores con el Club Social Naval de Talcahuano estábamos con una gran figura del deporte navalino Con el señor Venegas, con quien estamos muy entretenidos conversando y repasando las historias del club También nos acompaña Eduardo Saavedra, distintos dirigentes, amigos del club Y insisto, esta es una oportunidad de poder conocer la realidad Ver en qué podemos apoyar como consejeros regionales Y de esa forma seguir cultivando la amistad y también el trabajo deportivo de naval en Talcahuano Hablando también de historias, hablando de las tradiciones Estamos con uno histórico de naval de Talcahuano de Don Jimbo Venegas ¿Qué le parece esta actividad donde se rememora la historia, la grandeza vivida por naval de Talcahuano en antaño? Bueno, creo que es muy importante que compartamos y además que esté Rodera y el señor Santipaño justo con nosotros Que son personas que a la larga son las que dirigen todo lo que pasa en la comuna y en la región Es importante eso y saber que ellos a nosotros los pueden cooperar en muchas cosas Y para mí es muy importante poder conversar con ellos para que a la larga el deporte de la otra región Tenga los beneficios que se merecen Realmente es muy emocionante ver las camisetas del club de deporte Donde muchos jugadores que uno conoció entregaron todo Eso es muy emocionante para mí Y es grato estar a la caujada que se vuelva a hacer esto ¿Cuál es la percepción que tiene de esta actividad? Lo primero es felicitar a la directiva del club social de naval Que son muchachos que se sacan la mugre por el club Nosotros hemos estado apoyando hace bastante tiempo a naval Y por cierto lo vamos a seguir haciendo Y en esta cruzada hay ideas y hay proyectos de corto y largo plazo por supuesto Hablábamos recién con el cabezón Venegas Yo les comentaba un sueño que tengo para la familia navalina y para los 6 jugadores Que de una vez por todas deberíamos pensar en el futuro Y ese futuro también tiene que ver no solamente con mejorar la infraestructura del estadio Con mejorar las condiciones del equipo Sino que preocuparnos de los viejos, de los estándares Los viejos baluartes que tiene Naval Y en ese sentido tenemos un proyecto en carpeta Lo hablamos con el Lucho Santiaña recién, colega y amigo Pensar en hacer de una vez por todas un mausoleo Para nuestros viejos estandartes Hace muy poco lamentablemente Hace un tiempo tuvimos la pérdida del Curel Herrera Y sabemos como terminan muchos jugadores del fútbol profesional Por un o otro motivo Y bueno, queremos tomar esas precauciones y queremos aportar Queremos seguir trabajando con nuestro naval Porque en fechas como hoy, que un 27 de febrero Donde nuestra ciudad sufrió tanto, donde tuvimos muchos hermanos porteños Que dejaron de existir Hay que preocuparse de eso también Así que los felicito a los muchachos Hoy día aportamos estas pequeñas cosas Compartimos, hablamos Y vamos a seguir preocupados de Naval Porque Naval es de Talcahuano y Naval es de todo ¿Cuáles son los recuerdos que se le dieron a la memoria De ver estas exposiciones, de camisetas, de todos los tiempos de Naval? Bueno, primero que todo, un gusto Es un agrado compartir con el Club Deportivo Naval Es un placer, digamos Ver gente importante Que nos acompaña además Una gran figura como Edógeno Venega Y la verdad es que esto, sí, sin duda Nos entra la nostalgia El ver las camisetas Detrás de esas camisetas hay historias Sin duda son recuerdos hermosos Digamos, de saber de la historia que tiene Deportes Naval Bueno, solo agradecer y seguir, digamos Apoyando esta iniciativa Apoyándolo a ustedes, a la institución Para que puedan seguir, digamos Avanzando y creciendo, digamos En el campo del deporte Al Club del Ancla Chicos, ¿qué les parece esta actividad preparada por el Club Deportivo Social? ¿Y qué es lo que esperan para lo que se viene? También queda todavía harto camino por recorrer Bueno, buenas tardes Bueno, contento de compartir con la hinchada Con amigos, más que nada la familia de Navalina Que los reunimos acá, mira Tenemos trofeos antiguos Todas nuestras historias en camisetas acá Y venir a compartir un plato único bonito Todas nuestras actividades ¿Qué esperamos? Era bueno Bueno, feliz de poder estar aquí compartiendo Tal como dice nuestro amigo Nando De estar aquí con la historia Hay hermosas camisetas que han pasado durante todo Todo este tiempo Estos años vividos durante nosotros En el Club Tanto por nuestros abuelos, nuestros padres Y ahora nosotros que estamos aquí dentro de esta institución Tanto como socios o barristas Dentro de este núcleo familiar